Muchas gracias, señora alcaldesa. Aprovecho efectivamente para saludar a los representantes del Teatro Bodevil, así como a los trabajadores aquí presentes. Yo entraba alegre y me voy con cierta frustración, señora González, de su discurso no se desprende un apoyo inequívoco a la reapertura inmediata de este teatro. No se desprende un apoyo inequívoco, igual que no se desprende de lo que nos ha dicho el señor Calvo, que ya se está escudando en resoluciones judiciales para tratar de dilatar en la medida de lo posible la apertura de este teatro. Y yo les rogaría que ya que han firmado esta proposición y por pura coherencia, hagan todo lo posible porque esas 88 familias y esos empresarios que están arriesgando su dinero, que no han recibido una sola subvención y que lo único que nos piden es que desde la Administración les facilitemos todos los trámites necesarios y removamos los obstáculos, lo consigamos. Pero vuelvo a decir lo mismo, ni de su intervención ni de su intervención, aquí ha habido un respaldo inequívoco a que el Teatro Bodevil, como dice la proposición, pueda volver a abrir lo antes posible, sino que ha habido o pretenden ustedes establecer maniobras dilatorias. Y eso es lo triste, porque están ustedes jugando con 88 familias y una actividad cultural, como es un teatro que tanto necesitamos en Madrid, que se dinamicen las actividades culturales. Por eso, señor Calvo, le vuelvo a decir, coja usted carrerilla, por favor, póngase las pilas y permita que esas 88 familias puedan trabajar y que esos empresarios que están arriesgando su dinero puedan abrir lo antes posible, porque ellos, desde luego, no tienen absolutamente ninguna culpa de la situación que estamos atravesando. Decía usted que nosotros no respondemos o que hablamos de cosas distintas. Me lo dice el mismo, que en la última comisión de urbanismo me sacó un panel quejándose del número de peticiones de información que hace el Grupo Popular. Que no tenía nada que ver con la pregunta, pero estaba usted muy orgulloso del gráfico que saco. Y concluyo, y ahora sí que voy a concluir sin hacer referencia al asunto que nos ocupa. Señora alcaldesa, se lo dije en el pleno de octubre, no debía esto manchar la trayectoria impecable que tiene y reconozco que creo que la está manchando. Y lo que ha hecho usted hoy aquí, lo que ha permitido usted aquí, lo que ha valado usted esa interpretación del reglamento es manchar su trayectoria, señora alcaldesa. Siento decírselo en estos términos. Pero ustedes lo que han hecho hoy aquí es amordazar a la oposición. Era muy claro el texto de nuestra moción. No hay expediente, no se necesitaba documentación adicional alguna y ustedes se han agarrado al reglamento para evitar que aquí se pueda, por parte de la oposición, ejercer el control legítimo al que tenemos derecho. Y ese es el problema, señora alcaldesa. Pero no es solo usted, señora alcaldesa, sino que ustedes han contado con la complicidad del Partido Socialista y han contado con la complicidad de su portavoz, la señora Causapié. Y señora Causapié, concluyo, Alfonso Guerra dijo que a España no le iba a conocer ni la madre que lo parió. Sustituya usted en esa frase la expresión España por PSOE y el verbo conocer por votar, porque así es como ustedes van a acabar en esta ciudad. Muchas gracias. Aplausos